Música Empiezo a sentir ese frío en mis manos y mi voz se quiebra La luz se agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas Adiós yo le pido que vaya contigo y abrigue tu vida Pues él sabe cuánto te amo y tu vida también es la mía No puedo mirarte maldigo entre el llanto tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda No sé qué señal tú y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Música A Dios yo le pido que vaya contigo y abrigue tu vida Música Si él sabe cuánto te amo y tu vida también es la mía Música Quisiera que no te fueras más Quisiera que no te fueras más Tengo Temor a la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Música